Desde el lado del Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 556 o 566 nuevos casos de COVID-19 y notificó 5 fallecimientos que elevan a 3.857 el total de muertes por la pandemia en República Dominicana. Con los nuevos casos activos ya son 328.942 los contagiados por coronavirus en el país. De ellos 269.326 se han recuperado y 55.759 son los casos activos confirmados. El Boletín de Salud Pública también reporta 1.179 trabajadores de la salud afectados, 1.031 embarazadas y 36.070 personas con menos de 20 años de edad que han contraído el virus. Respecto a la ocupación hospitalaria, registra 1.020 camas en uso por enfermos COVID. De ellos 354 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 241 conectados a ventiladores.